Vamos a ver cómo quedan las servidumbres montadas, vamos a ver planos de servidumbres de aeropuertos. Aquí podéis ver el plano de un aeropuerto donde vemos una superficie horizontal interna, vale, y luego una superficie cónica que va subiendo, aquí va teniendo las alturas con las que va subiendo, y aquí dentro podemos ver una superficie posiblemente del DME y aquí, porque está aquí la zona de seguridad, y aquí tenemos una zona de seguridad cuadrada que será posiblemente la del localizador del ILS y vemos como aquí hay dos zonas que se van abriendo de color azulito, vale, que son las superficies de limitación de alturas del ILS, tanto el glide path del sentido que viene de aquí para allá como del localizador del que viene de aquí para allá, están aquí montadas, por eso se ven dos azulitas más o menos con distinta, luego se dibujan todas y aquí tenemos, aquí tendremos por ejemplo posiblemente sea un board o el radar o los emisores, las dibujamos todas con las, y aquí vemos también las, aquí vemos la zona de seguridad del otro localizador del ILS, aquí vemos otras dos instalaciones que tienen también sus circulitos, la cosa es, las dibujamos todas y luego vamos borrando las que se queden más arriba, al final nos quedará una forma compuesta de las superficies que mandan y esas serán las servidumbres, las superficies, fijaos esta, esta ya es con forma de hipódromo, esta tiene dos pistas, podéis ver aquí y aquí fijaos que tiene la forma de hipódromo de la superficie, aquí están todos el mismo color y aquí ya están las que mandan, ya no están todas, superficie horizontal interna, superficie cónica y aquí empiezan a estar, pues en este trozo manda, esta parece ser que se abre con un veinte por, esta se abre con menos grados, acordaos que una, la del localizador se abre con treinta por ciento y la del glide path con un veinte, con lo cual esta será del glide path y esta será del localizador y aquí están sus zonas de seguridad, pero es que además aquí pues está el DME que igual manda sobre otras cosas y aquí aparece, que la veis aquí, recta, esto es la franja con lo cual esto será la superficie de transición que manda en este trozo, pero a partir de aquí pues manda esta otra que será pues la radiayuda que hay aquí y aquí veis que aparecen también de los localizadores de la otra pista, nos aparecen por aquí unas que se van abriendo y aquí aparece también otra, probablemente esta sea de un DME y esta sea otra y aquí tenemos otra zona de seguridad que no manda nada porque la que tiene alrededor, o sea una vez que sale de la zona de seguridad, pues ya manda estas superficies que son de los localizadores y del glide path del ILS y por aquí pues aquí hay otra radioayuda aquí fuera, la que sea y aquí vemos ya las superficies de aproximación que a partir de aquí empiezan a mandar sobre la cónica. Aquí tenéis Valencia, follón, lo podéis acceder, o sea, Valencia lo tenemos, lo tengo yo, lo he sacado, a ver dónde estaba, aquí, aquí tenéis las distintas hojas de la dirección de servidumbres y aquí tenéis, vamos a abrir, no, el siete que es el que estábamos viendo ahí más o menos, vamos a verlo, mientras se carga, a ver, fijaos, aquí tenemos Valencia donde se van viendo, fijaos, esta zonita verde de aquí es terreno que penetra las superficies y está declarado, no iban a dinamitar todo esto, aquí tenemos en azul cuando mandan las superficies radioeléctricas, vámonos para acá, aquí tenemos las zonas de seguridad del radar y del centro de emisores, aquí podemos ver, fijaos el radar que es segmentado, veis que aquí hay una raya que va hacia el radio porque esto es un sector, aquí tenemos otro sector del radar, esta tiene una pendiente de 1,6 porque sea más crítica, esta de un 2, aquí manda, esta verde es la superficie de despegue interrumpido, aquí tenemos el centro de emisores que sube aquí con un 5% y manda en esta zona, vale, fijaos vamos alrededor de la franja, aquí está el DME y el glide path de 1 y aquí está el localizador de otra, fijaos la zona de el localizador que tiene esta forma y luego tendremos la del glide path que estará por aquí, será esta que está aquí alrededor, es la zona de seguridad y pues en función de la que va mandando, fijaos que por aquí sale una azulita que será el localizador y aparecerá otra más estrechita, o sea en función de lo que vaya mandando, vamos a hacerlo más pequeño para que veáis pues, fijaos, esto es la pista cruzada que ahora es una pista de helicópteros pues aquí tiene su aproximación y su, que aquí aparece la superficie de transición de la 1 2 3 0, aquí sigue apareciendo la superficie de despegue interrumpido pero del sentido contrario, al final esto parece mucho follón pero consiste en dibujar todas las rayas y luego ir viendo la que se queda por debajo, aquí tenéis la leyenda y vamos a volver a la transparencia donde podéis ver, fijaos, la superficie horizontal interna, aquí la cónica subiendo y aquí las distintas, la torre, el NBB, cada una, a qué altura está su punto de referencia y con qué pendiente suben, en función de eso pues aquí tenéis toda la, aquí se ve perfectamente, con horizontal interna, cónica, la superficie de aproximación de la pista de helicópteros, aquí en verde se adivina las de arte de refleja interrumpido, estas son superficies de aproximación y estará también la de despegue, vale, que en un caso pues seguirá haciendo grande, en otro se queda con el ancho que toca, la que mande, luego aquí manda, la más grande de aquí, por aquí fuera manda la del ILS, la del localizador, pero aquí manda la de la senda de planeo, por aquí aparece otra radioeléctrica, que será la del radar porque fijaos que va mordiendo por sectores, con lo cual si es sectorizada es la del radar, aquí tenemos el NDB de Pinedo, que fijaos que juntas están las curvas, por qué, pues porque suben, porque suben mucho más rápido, con lo cual las curvas, cuanto más juntas están significa que más pendiente tiene, y aquí lo mismo, vale, parte, esta es la parte horizontal, etcétera, etcétera. Aquí lo tenéis más cerca, donde se ven también aquí los sectores del radar, y aquí donde la del ILS, aquí tenemos las zonas de seguridad, los distintos mordiscos de la zona del radar, la del glide path a 20 grados y la del localizador a 30, cuestión de ir mirando, ir pensando cada uno de los ángulos y de las formas para saber cuál es cada una. Bien, con esto termino este apartado.